Lucas, el piso es lava El piso es lava 5, 4, 3, 2, 10 Lucas, el piso es lava 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ganaste, Lucas, ganaste delante El piso es lava 5, 4, 3, 2, 1 El piso es lava 5, 4, 3, 2 Ay, bien Dale, baja Lucas, el piso es lava 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 Bien, eh Bien, bien, bien Espero que les haya gustado Suscríbanse Y darle like Y espero que este video llegue a los 10 likes Por favor Chau